Parece que la bióloga mandó unas cosas a Buenos Aires el mismo día que murió. ¿Es así? Hay señales sueltas. Es el diablo que se lo devoró. Y le robó el alma. Él le rezaba al diablo. Que solo los que saben podrán entender. Son resultados de niveles de Cromo. Es letal. Cromo, episodio 3. Variación y Quolch, cuento 3. ¿Y usted quién cree que lo mató? Hasta donde sé, el diablo. Volvé a verlos este sábado a las 22 por la TV Pública.